Para despejar toda duda, voy a dejar la receta de pasta de arena casera que utilizo para muchos de mis proyectos, incluidos mis bastidores. Endurece como piedra o cerámica el cartón, telgopor, o como lo llaman en otros países, porexpan y copor. Endurece espuma de polietileno, adhiere sobre plástico, vidrio y madera. Hola chicas y chicos, resulta que después del último tutorial que se llama telgopor duro como cerámica, tuve ciertos problemas de la gente que me decía, no encuentro, no encuentro la pasta de arena, ¿dónde está la receta de pasta de arena? Yo en los videos siempre explico que los enlaces los dejo en la cajita de información. ¿Dónde está esa cajita de información? Para los que no saben, ¿sí? La cajita de información en cada video, se encuentra una, está justo debajo del título del video. Vos ahí vas a ver el título del video, las vistas y dice más. Tocad más, se despliega mucha información. Si dije que dejé un enlace, ahí va a estar. Si querés colaborar con el canal, ahí están los enlaces. Si quiero dejar un descargable, que tiene que ver con ese video, con ese tutorial, va a estar allí también. Y eso no es todo. También dejé el enlace fijado en el primer comentario y me decían, no lo encuentro, no lo encuentro. Y ahí me entré a desesperar. Y empecé a pasarle el enlace a todo el mundo. Un trabajo de locos, realmente. Claro, yo me preguntaba, ¿por qué no la encuentran? Tal vez se deba a que la receta de pasta de arena se encuentra en algún tutorial, porque está en varios tutoriales, que no tienen el título ese, tienen otro título. Y ahí vienen las confusiones. Por eso decidí hacer un video exclusivo para explicar cómo se realiza la pasta de arena, qué componentes tienen. También me preguntan, ¿qué es el enduido plástico? Cuando yo explico en el video, pasa que saltan, saltean los videos y a veces se pierden información. Hay que mirarlo completo, si no, no tiene sentido. En esta clase, muy cortita, voy a explicar, no solamente cómo se prepara y con qué componente se prepara la pasta de arena, qué nombres reciben en cada país también, porque ahí está el tema, ¿no? Todo eso lo explico también. En este video iré despejando unas cuantas dudas, siempre dejando en claro que en cada uno de mis trabajos siempre surge la experimentación y que continuamente estoy experimentando los materiales y mejorándolos. Así que cuando surja alguna novedad en donde vea que pueda mejorar esta pasta o hacer una mejor, por supuesto que eso aparecerá en un próximo tutorial, ¿sí? Así que los dejo con este video receta de pasta de arena y todos los posibles soportes en los cuales podemos utilizar la pasta de arena. De paso, ya que estamos, les aviso que si ustedes entran al canal arroba, luciérnaga fantástica, todos juntitos, guión, artwork, van a encontrar listas de reproducción. Tienen que deslizar ahí las secciones. Hay una lista de reproducción especial que se llama con pasta de arena. Cada trabajo que yo haga con pasta de arena lo voy a colgar en esa lista de reproducción. Y así como esa y otras, cuadros decorativos, marcos para fotos y así todo ordenadito para que no se pierdan. Es una cuestión de ir educando también en esto, ¿no? Porque muchas personas saben cómo manejarse con YouTube, otras no tanto. Es tan simple como probar, perderle un poquito el miedo a la tecnología, ir tocando. No va a pasar nada, no va a explotar el celular, ni nada por el estilo. Sin más, vamos a la receta de pasta de arena para que la encuentren fácil. ¿Me acompañas? Dale. Para hacerla necesitamos enduido plástico, como lo llaman en otros países, masilla, tapa poros, pasta muro, rezanador de paredes o masilla corrida en Brasil. Si vamos a hacer macetas para exterior, utilizaremos enduido para exterior. Para cada trabajo, su material, ¿sí? Arena común, amarilla de albanilería o arena de playa. Ambas hay que zarandearlas para que queden libres de impurezas y piedritas molestas. La arena de playa, al contener sal, la tenemos que lavar, para quitarle la sal, enjuagar y dejarla secar. Luego zarandearla. Y el tercer componente será cola de carpintero de buena calidad. En otros países la llaman cola fría o resistol, tiene muchos nombres. No cola vinílica escolar. En un bote de plástico que permita el sellado hermético, porque esta pasta te puede durar semanas, bien tapadita dentro del pote. Como ves, ya agregué tres cucharadas soperas, bien colmadas de enduido plástico. Ahora vamos a agregar cola de carpintero. Como el enduido plástico está bastante blando, le agrego una cucharada de cola de carpintero. Porque cuanto más cola de carpintero le pones, más blanda también se hace la pasta. No hay una sola receta para esto. Y ahora te voy a explicar por qué. Primero batimos esto, para mezclar los componentes. Y luego le vamos a agregar seis cucharadas soperas de arena. Primero agrego tres, bato un poco y luego otras tres. Y termino de batir. Si el enduido está algo reseco porque el envase estuvo ya abierto o hizo mucho calor o lo que fuere, le podemos agregar una o dos cucharadas más de cola de carpintero. Jamás le colocaremos agua a esta pasta. Cuando la queremos ablandar, cola de carpintero. Si la queremos hacer más densa, le podemos agregar más arena. Entre una a tres cucharas más. Siempre soperas, ¿no? E incluso si quiero texturas, puedo agregarle más. La pasta tiene que quedar bastante densa. Cuando la revuelvo, levanto la cuchara y la pasta no se tiene que caer. ¿Ok? E incluso cuando la tapás y la dejas para usarla otro día, vas a notar que la pasta se pone mucho mejor. Queda con una consistencia mucho más suave y al mismo tiempo más densa. Una densidad como la que te estoy mostrando ahora cuando hice esta cajita de cartón. Que me permite untarla muchísimo mejor porque al ser más densa, da menos trabajo por lejos acomodarla con la espátula o con la pinceleta. Si es muy chila, se te va para un lado, se te va para el otro. Si está densa, el trabajo se hace mucho más rápido. Que lo ideal sería hacerla hoy y usarla mañana, por ejemplo, ¿no? Dejarla reposar sería ideal. La pasta seca rapidísimo cuando la aplicamos sobre cartón o madera porosa. Porque estos materiales dispersan y absorben rápidamente la humedad. Si la aplicamos sobre materiales no porosos, lógicamente va a tardar más el secado. Por último, y para finalizar este mini tutorial en donde se despejan algunas preguntas que me han hecho estos días sobre la pasta de arena y cómo prepararla, aquí te muestro algunas de las cosas que podemos hacer. Con bandejas u obleas de telgopor o también cartón, podemos hacer dijes durísimos para móviles, por ejemplo. Cuencos usando cazuelas, macetas usando potes de helado, bandejas y lo que se te ocurra. Podemos endurecer el cartón como piedra para hacer bellos portarretratos o bastidores de pequeño o gran formato. Cuadros en gran formato con cartón imitación piedra. Cajas de cartón endurecido como piedra. Incluso para nuestro toalete como esta que resiste cualquier salpicadura de agua. Podemos reparar muebles, es insólito esto. Reparar muebles como en este caso que reconstruí toda la encimera de esta mesita de luz que estaba muy destruida. Grandes bastidores para realizar espejos decorativos preciosos como este que estás viendo. Que ya hace más de un año lo tengo colgado y está intacto. Y aquí te muestro un trabajo que me envió una amiga y suscriptora Ana Martínez. Que ella tiene también un pequeño canal. Reciclana con doble N se llama el canal. Ella hizo un video en donde muestra todo el proceso para trabajar esta botella. Cuyo título es botella que vino de muy lejos. Y aquí lo que ella hizo es trabajar sobre vidrio y le puso más arena de la normal para lograr más textura. Y mirá que bonita que queda. Ana, te mando un beso y un gracias enorme por enviarme las fotos. Dado que las cosas que tenía hechas en vidrio ya no las tengo disponibles para mostrar. Y quería que vieran que también se puede con estos materiales. Esta pasta se me ocurrió un día que quise hacer un gran bastidor. No quiero ni puedo decir que la pasta es un invento mío. Porque tal vez a alguien se le haya ocurrido y yo ni lo sabía sinceramente. Pero sí puedo decirles amigos que es una pasada. Y que no la cambio ya por nada a la hora de querer endurecer cartón, espuma de polietileno, telgopor. O por ejemplo cuando quiero hacer cierto tipo de texturas sobre vidrio o madera. O transformar un bote de plástico o telgopor en una maceta. Y por último un adelanto del próximo tutorial que saldrá a la luz en pocos días. En donde haremos unas preciosas macetas para suculentas con potes de queso crema. Así que a juntar esos potes amigos porque les voy a enseñar a hacerlos. Y como hacer unas bellas macetas que nos duren años. Que eso es lo que más me encanta. Sin más me despido. Les mando un abrazo grande para todos. Y nos vemos muy prontito.